dado que ya conocimos los conceptos básicos de la integración por parte vamos a desarrollar algunos ejemplos en este vídeo y en otro donde vamos a utilizar esta técnica para encontrar la primitiva de una función en este caso vamos a solucionar la integral de tangente inversa de x dx entonces recordemos que el éxito de la utilización de la integración por partes es en la selección de u y de db y dijimos que en realidad lo único que debemos hacer es escoger bien u de forma tal que lo que resta es db y como escogíamos a u habíamos dicho que si utilizábamos liate como criterio para la selección de u íbamos a tener digamos el mejor resultado posible y que era liate, liate era simplemente una forma reducida para decir logarítmicas, inversas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales miren aquí tenemos una función logarítmica y que no se vea un poco esperanzable y que el partido no se vea un poco tan grande creo que es el primer tipo de ejercicio de la integración por partes